Bienvenidos aquí a un nuevo episodio de podcast. Bueno, 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 hoy es 18 de abril y como os habíamos avanzado en un vídeo anterior, es la fecha de presentación del nuevo Renault Club. Pues bueno, lo han presentado esta misma mañana, aquí. Y tengo que decir que se han inspirado mucho en Peugeot. Si no, juzgad por vosotros mismos. ¡Cara! Bueno, pero acabado. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Los desvaríos del mundo del motor. Pues muy bien. Fíjate tú. Desde el nuevo Renault Clio 2023, un utilitario más moderno, electrificado y cargado de tecnología. El nuevo Renault Clio ha irrumpido en escena cargando novedades. El utilitario Renault ha sufrido una nota le puesta a punto un facelift que permitirá a la quinta generación poder afrontar el resto de vida comercial que queda por delante. Estrena diseño exterior y equipamiento tecnológico. También dispone de amplia y variedad de gama y motores, igual que siempre. Renault ya ha presentado la esperadísima renovación del Renault Clio. Este nuevo Renault Clio 2023 irrumpe en escena cargando numerosas novedades. Un lavado caramo, actualización de mitad de ciclo que le permitirá a esta generación, la quinta, afrontar el resto de su vida comercial que le queda por delante. E. Inspirarse en muchos modelos de Peugeot. Desde su lanzamiento, el Clio ya lleva cerca de 16.000 unidades vendidas en todo el mundo. Solo en España se han vendido más de un millón de unidades y aproximadamente un 60% continúan en circulación. Es uno de los utilitarios del segmento B que marca esta referencia. Por ello, cualquier tipo de actualización o cambio que sufra el Clio merece toda nuestra atención. Este es el diseño exterior y equipamiento tecnológico. Además, presume de apostar por la electrificación con hasta motorizaciones híbridas y tech que son muy buenas. El diseño de este nuevo Renault Clio basta con echar un rápido vistazo a las imágenes que ilustran este artículo para descubrir en qué ha cambiado el Clio. Al tras darse un facelift, las modificaciones en materia de diseño se concentran más en la parte delantera que ya lo hemos visto aquí en vídeos anteriores. La parrilla ajedrezada aporta un carácter más deportivo y al centro de la parrilla ya se encuentra el nuevo logo de la marca que ha estrenado el Meganitec y el Renault Austral. En la parte trasera el Clio solo estrena una identidad visual un poco remarcada y nuevas luces LED. Los faros delanteros son 100% LED desde la versión básica. Son más compactos e incorporan hasta 5 módulos. En la zaga también hay novedades. Básicamente un paragolpes rediseñado con el nuevo logo y ya tomé por saco. Medidas 4,05 largo, 1,98 de ancho con retrovisores y un alto de 1,43 con una batalla de 2,58. Y creo que aquí el maletero ha mejorado con 391 litros de capacidad mínima. Interior tecnología. Dejando a un lado el exterior nos adentramos ahora en el interior del Renault Clio donde estaremos envueltos por una atmósfera cálida y confortable. Renault asegura haber puesto énfasis en mejorar la sensación de calidad gracias al uso de materiales nobles. También ahora hay nuevos tapizados sostenibles. Ahora bien, lo importante aquí radica en el equipamiento tecnológico. El salpicadero Clio se ha actualizado con una nueva pantalla digital que continúa basándose en el nuevo sistema de infoentretenimiento Easy Link que ya estrenó en 2019. Recordemos que el Austral equipa un sistema basado en Android Automotive. Se combina con un cuadro de instrumentos digital con una pantalla táctil. El cuadro puede ser de 7 o 9,3 pulgadas. La lista de asistencias a la conducción es muy amplia. Cuenta hasta 20 y entre otras podemos ver que tiene crucero adaptativo con función stop and go, asistente de mantenimiento de carril, frenada automática de emergencia, cámara de visión 360 grados y frenada automática de emergencia con detección de peatones y ciclistas. También otra novedad que incorpora es que ya incorpora en la gama la versión Sprite Alpine. El utilitario frances se suma a la creciente familia de modelos deportivescos que ya cuentan con este acabado. Una versión que ocupa el puesto del RS Line. Presenta una imagen diferenciada del resto de terminaciones. Entre los rasgos distintivos del exterior hay que hacer mención a la parrilla, a la insignia de Renault y a la propia insignia de Sprite Alpine. El nuevo Sprite Alpine puede calzar llantas de 17 pulgadas de aluminio. Tiene un acabado negro diamantado y está blacado con un acabado ahumado. La insignia Clio, la parte trasera en este acabado, está en color negro. Por cierto, el que han mostrado es el de Sprite Alpine, el que se ve en las imágenes. En el habitáculo de este Clio Sprite Alpine también hay características específicas. Los asientos pues tienen una forma un poco más envolvente y están fabricando con un tejido gris más claro en el centro del respaldo. En la construcción de los asientos se han empleado una cantidad, obviamente, de materiales reciclados. Otros detalles a señalar son el volante con pospunte azul, blanco y rojo, el salpicadero decorado con bordados en la bandera francesa tricolor y los pedales de aluminio. En lo que respecta al apartado mecánico, el nuevo Clio parece tener una variada oferta. La gama de motores está compuesta por motorizaciones de gasolina, diésel y GLP. Todos los motores están asociados a un sistema de tracción delantera y disponen de un asistente a la conducción ecológico, que muestra al conductor el mejor comportamiento a adoptar para ahorrar combustible y, por lo tanto, también reducir las emisiones de dióxido y carbono. El escalón de acceso a la gama ya sabemos cuál es. Es un motor 1.0 TC de 90 caballos y 160 Nm al par. En un escalón más arriba tenemos al motor de 1.0 litros TC, obviamente también en 3 cilindros, con GLP y 100 caballos y 170 Nm al par. Al mismo nivel también tenemos al clásico 1.5 Blue DCI de 100 caballos y 260 Nm al par motor. Un motor que, según Renault, está adaptado al uso intensivo y flotas. Hay que decir que han quitado, o por lo menos la noticia esta me da la sensación de que han quitado, el motor de SCE65. Todos estos motores están asociados a una caja manual E6 o bien a un sistema de tracción delantera. Cabe subrayar que el Bifuel de 100 caballos al usar gas como combustible, pues tiene la etiqueta ECO tan sagrada de la DGT. Coronando la oferta, pues tenemos al 1.6 Full Hybrid E-Tec de 145 caballos. Se maneja a través de una caja de cambios automática multimodo. Equipa una batería de iones de litio de 1,2 kilovatis hora y puede circular hasta el 80% del tiempo en modo 100% eléctrico en ciudad. Básicamente es la misma PIP que ya nos dicen con todo, esto de los híbridos. No hay caja de cambios automática para las gasolaires, ¿eh? Fecha de lanzamiento. ¿Cuánto hay que dar al concesionario? ¡Que me lo quiero comer! Pues Renault ha confirmado que el libro de pedidos será abierto en España en junio, cuando se presente Mitsubishi Corp. De momento el precio es una incógnita. El modelo base ya parte desde 17.450.000 pesos. Es de prever que el renovado Clio, pues, se irá más o menos por los 18.500. Determinados componentes del nuevo Clio, lo tendrán en el sello Made in Spain. La caja de cambios de la mecánica E-Tec Full Hybrid y el motor 10 y el PLCD son fabricados en las instalaciones del grupo Renault que tiene en Sevilla y en Valladolid. ¡Qué guapo! Cosas Made in Spain. Pues bueno, este es el Renault Clio 2023. Un coche que, bueno, ya veremos el día jueves 8 de junio, el Mitsubishi Corp, que según Mitsubishi no hay que parar motores diésel y tampoco lo que tenga el GLP. O sea, que hay que estar atentos a lo que pase. Ya sabéis que podéis like, suscribiros y todos estos rollos. Gracias. Gracias. Gracias.